hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo pegar texto pero sin formato vamos a utilizar power toy un conjunto de herramientas gratuito de microsoft para ello vamos a ir a la microsoft store y vamos a buscar power toys ahí lo tenemos instalamos yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo una vez que lo tengamos vamos a windows lo buscamos y abrimos vamos a ver primero la configuración más importante en la pestaña general o en el apartado general es importante tener que se ejecute siempre como administrador que se descarga actualización automáticamente y que se ejecuta al inicio luego vamos a la sección de pegar texto en formato activamos y abajo escogemos un atajo que nos venga bien que nos resulte cómodo porque el que viene es muy complicado yo ya lo quité y puse lo que es la de mayúscula más v pero ustedes pueden tener ver que quieran vaya cuando lo tenga le dan a guardar ahora vamos a ver un ejemplo por si nos queda claro voy a copiar este download y lo voy a pegar como se pegaría normalmente con control v pues como pueden comprobar se pega con el formato ahí en azulito pero si pulso shift más v que es el atajo de teclado que active con esta función pues me lo copia sin formato y nada más esto es todo espero que os haya gustado cualquier duda me la pueden dejar los comentarios que tengan un buen día y apoyarme con un me gusta gracias gracias